Felicitar al gobernador Kicillof por esta iniciativa, cuando uno gobierna esta provincia hay que fijar prioridades, lo digo por experiencia, y que hoy esté dando seguridad, tranquilidad a través de este programa de regularización de escrituras, lo quiero destacar. Como también la inversión pública que se hace, que es parte de ese gran avance que se ve reflejado como bajo el índice de desocupación, y también inversión privada, porque acabo de estar en una jornada de trabajo con el Ministro de la Producción, Augusto Costa, y vimos un parque industrial totalmente colmado con empresas que están esperando para ingresar y con proyectos de ampliación. Y el gran desafío es ese, y esa es la esencia del Ministerio que me confió el Presidente, desarrollo productivo, movilizar todas las energías productivas emprendedoras de todo el país, y particularmente por eso fue la primera reunión que tuve con Axel y su equipo, la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene que ser una desocupación desde el Ministerio en relación a las importaciones que se vienen realizando? Bueno, hoy tenemos desafío del crecimiento, el crecimiento que se verá explicado en la baja del desempleo y la recuperación industrial, exige más demanda de dólares para importar, para poder exportar más, de combustible, en fin, lo que tenemos que hacer no comentar los problemas, sino en mi caso resolverlo, y por eso estamos fijando prioridades, y también fue parte de la conversación que tuvimos con Axel y con Augusto Costa, la experiencia que ellos han tenido en su momento, y de qué manera trabajar con todas las áreas del gobierno, con la GIF, con la aduana, con la Secretaría de Comercio, con cada empresa, con cada sector, para fijar prioridades. Hoy las prioridades es que siga avanzando la reindustrialización del país, sembrar el parque industrial de la Argentina, y en este contexto internacional, que el mundo demanda lo que Argentina tiene para producir, movilizar, todo eso. Venimos a una economía especulativa financiera, y hoy, a pesar de la pandemia, lo del fondo, el impacto desgraciado de la guerra, avanzamos hacia una economía de la cultura del esfuerzo, de la producción del trabajo.